Tiene que ayudar en algo. El gobierno no da ayudas directas a los autónomos, a los negocios. Es que, ¿cómo va a vivir la gente sin ningún ingreso? Luego, pues, hay gente desesperada. La consecuencia de la pandemia y de la crisis económica, hay muchísima gente con depresión. Ha subido, el otro día estuve leyendo también un artículo sobre el suicidio en España, que está subiendo. Estaban diciendo entre el 10 al 15 personas al día que están quitando la vida porque no pueden vivir dignamente y pueden traer algo de comida a su familia. Y esto es lo peor que le puede pasar a un país. Estamos en un país de primer mundo, estamos en Europa, no estamos en África. Y todo el mundo dice, echan la culpa. El gobierno no hace nada, no está tomando ninguna medida. Hay 17 medidas, 17 caminos. Y el gobierno echa la culpa a las autonomías o, últimamente, a los ciudadanos. Nuestros ciudadanos, la gran mayoría de nosotros, estamos cumpliendo lo que nos están pidiendo la comunidad y tanto la comunidad como el gobierno. Bueno, hay algunos descelebrados, sí, pero la gran mayoría sí. Y no hay, no hay mejora. Es que el problema es que no hay mejora. Están tomando medidas y no hay mejora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues salvar un poco la economía.